Y como todo empieza desde que somos pequeños, ahora le mostraremos la historia de un joven guatemalteco, quien desde muy pequeño pudo visualizar con su personalidad, su preparación y lo que había trazado ya como metas, lo que ahora es un proyecto. Edgar Duarte, vía Skype, nos habla aquí en InfoMujer. Soy regresado a la Universidad del Valle, en el día mecatrónica, y obtuve la oportunidad de trabajar para una empresa multinacional. Empecé trabajando en una oficina en Guatemala, pero poco a poco fui ganándome la confianza de mis jefes y me dieron la oportunidad de ser parte del equipo de diseño e ingeniería acá en los Estados Unidos, y era una muy buena oportunidad y por eso decidí venir. La idea surge de, realmente, de todas estas nuevas tecnologías que están surgiendo en ese momento, que las personas lo están llamando el internet de las cosas, que es básicamente conectar todos los dispositivos que podamos al internet, ¿no? Y lo hemos estado viendo últimamente, pues, pasó con el televisor, luego pasó con el teléfono, ¿no? Al crear una conexión al internet, pues, convertimos el dispositivo en lo que nosotros llamamos inteligente, ¿no? Entonces, haciendo una lluvia de ideas acerca de cuáles podrían ser buenas aplicaciones para el internet de las cosas, discutiendo con un amigo que trabaja en el área, él instala filtros de alta gama, acá, él vende e instala filtros de alta gama, y estuvimos discutiendo la posibilidad de poder medir la efectividad de los filtros, y, pues, de esa conversación nace la idea de crear un dispositivo conectado al internet que sea capaz de medir la calidad de la obra. El proyecto ahorita está en una etapa de prototipo. Últimamente, sobre todo acá en los Estados Unidos se ha vuelto muy popular un modelo en el cual uno crea un prototipo y uno busca financiamiento por medio de personas, que es la idea de financiamiento de masas o crowdfunding en inglés. Entonces, la plataforma web por la que estamos trabajando, que se llama IndieGo, es una plataforma que permite que emprendedores puedan llevar un prototipo de la parte de idea y prototipo a la parte de manufactura. Entonces, por el momento estamos en una parte de prototipo, tenemos un prototipo funcionando en la oficina de mi socio, y lo que estamos tratando es de conseguir los fondos necesarios para poder llevar el prototipo a manufactura. Pero yo trabajo en el área, yo me dedico a eso todos los días, entonces yo tengo una muy buena idea de cómo tomar el prototipo y cómo vamos a utilizar esos fondos para llevar los prototipos ya al área de manufactura para poderlos instalar ya en el campo. A largo plazo, realmente lo que quisiéramos es poder conectar la mayor cantidad de dispositivos en escuelas y en casas para realmente tener una mejor idea de cómo la calidad del agua varía dependiendo de las regiones geográficas. Varios dispositivos se van a instalar en Guatemala, en esta ronda de financiamiento son muchos, varios de mis amigos que me han estado apoyando, pues son amigos de Guatemala que vamos a instalar dos o tres dispositivos en escuelas en Guatemala y vamos a empezar a medir la calidad del agua en Guatemala. Por supuesto, yo quiero traer todas estas tecnologías a Guatemala y quiero empezar a mostrarle más que todo también a otros ingenieros y a personas en el área de tecnología que realmente es posible, es posible hacer cosas que no simple y sencillamente nos tenemos que quedar sentados esperando que alguien haga algo diferente, sino que nosotros podemos tomar el tiempo necesario y pues hacer las cosas, ¿verdad? Y con esas dos historias, una emprendedora guatemalteca como nuestra infomujer de la semana y también otro joven guatemalteco que pone muy en alto el nombre de Guatemala, nos despedimos y a usted le agradecemos por la sintonía y por habernos acompañado durante todo este trayecto informativo, además de participar con nosotros en redes sociales. No instamos a que lo siga haciendo porque eso nos incentiva a seguir produciendo contenido de calidad para usted. Nos vemos en una próxima.